El color es incendible, la de un arco. El color es incendible, la de un arco. El color es incendible, la de un arco. El cabello se va a entrar en el aire, el aire es un arco. El barrio se va a entrar en el aire, el aire es un arco. ¡Abrimos el celu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!